Muy buenos días a todos y a todas en esta Comisión Quinta de la Cámara. Es un gusto volver a estar aquí con ustedes, esta vez teniendo la oportunidad de explicarles cuál ha sido el análisis que hemos realizado desde el Ministerio de Minas y Energía, junto con algunas de nuestras adscritas respecto a esta situación de las tarifas a nivel nacional y en particular en la costa. Y por otro lado también cuáles son nuestras acciones hasta el momento tomadas respecto a esta situación que compartimos con ustedes es problemática y requiere urgentes acciones por parte del Gobierno Nacional. Yo desconozco si este y el anterior Congreso le hicieron también control político al anterior Gobierno respecto a este problema, porque la sensación que me da tanto desde nuestro análisis como desde el planteamiento de las dos representantes que me han antecedido en la palabra es que este es un problema que este Gobierno, que lleva un mes, ha heredado. Entonces, lo primero que quisiera decirles es que efectivamente vemos con urgencia la necesidad de actuar, pero que en nuestro análisis comprendemos que ha habido una inacción por parte del Gobierno anterior y que por el contrario ha habido decisiones que se han tomado previas a nuestra llegada a esta cartera y que son precisamente las que hoy tenemos que resolver. Esto es muy importante porque en el control político debe quedar claro que nosotros estamos aquí buscando soluciones y no haciéndonos responsables de un problema que estamos heredando. Ahora bien, precisamente porque el problema es grave, en este mes que llevamos nos hemos concentrado en generar acciones directas, oportunas y concertadas respecto a este problema. Esto diciéndoles entonces que nos hemos propuesto un diálogo de diferentes actores que hoy vengo a contarles un poco en qué vamos respecto a ese avance y que este es el comienzo de una serie de medidas, porque como ustedes saben, tampoco uno puede saltarse los pasos que son institucionales para realizar todos los ajustes que esta situación compleja y problema de largo aliento necesitaría. Entonces, lo que venimos a compartir es esa planeación general de cómo estamos viendo las soluciones para un problema, repito, heredado que hoy estamos asumiendo. Tenemos entonces que una cifra que ustedes también han presentado, que tiene que ver con cómo están distribuidos los diferentes componentes del costo unitario. Entonces, el costo unitario a nivel nacional tiene esta distribución que ustedes están viendo en la pantalla. Esa distribución nos deja de presente que lo que más impacta la tarifa a nivel nacional es la generación y la distribución, por lo cual las soluciones que a nivel nacional deberíamos optar para poder asegurar que el costo unitario se reduzca tienen que estar enfocadas en esos dos componentes. Le siguen a continuación comercialización y pérdidas, lo cual, siguiente, por favor, cambia para el caso del Caribe. Y esa cifra que ustedes ven ahí refleja precisamente lo que las dos representantes nos contaban y es que en el caso del Caribe las pérdidas ocupan el segundo lugar en su impacto respecto al costo unitario. Eso tiene que ver, por supuesto, con unas decisiones regulatorias que se tomaron, que además quedaron plasmadas o soportadas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo del anterior gobierno y que nosotros estamos en este momento evaluando. Y eso sabemos que es urgente, pero eso necesita también decisiones técnicas. Eso no pueden ser decisiones que se tomen a la carrera porque necesitamos asegurar que hay, se pone al usuario en el centro y que se consideran también decisiones que podemos sostener en el mediano y en el largo plazo. Ahora bien, este efecto, digamos, inflacionario sobre las tarifas, hemos analizado que tiene que ver no solamente con un marco regulatorio especial que se tomó, asumió y respaldó para la región Caribe, sino que tiene también que ver con la inflación global y esto cómo se ha reflejado en lo que es el indexador que afecta a cada uno de los componentes del costo unitario. Ese indexador ha sido hasta el momento el IPP que, como ustedes ven en esta gráfica, sube desde diciembre de 2020. Eso tiene que ver con el efecto COVID y posteriormente con la reapertura económica que se da después de las restricciones sanitarias. Y esto entonces comienza a subir y esta subida coincide exactamente con la subida del costo unitario a nivel nacional. Eso quiere decir para nosotros, en nuestro análisis, que modificar ese indexador hace parte de las soluciones que tendríamos que generar para poder afectar la tarifa en su totalidad a nivel nacional y así lo hemos hecho. Importante decirles que, así como lo expresaba anteriormente, precisamente desde diciembre de 2020 vemos un crecimiento exponencial en el costo unitario. Ese crecimiento exponencial se ve reflejado en que el año justo anterior tuvo el doble de crecimiento que el pasado y en lo que llevábamos entre enero y julio de este año alcanzamos ya el crecimiento total del año anterior. Es decir, en seis meses ya habíamos crecido el mismo porcentaje que crecimos durante un año. Esto lo que nos refleja nuevamente es la urgencia de las medidas que, aunque entendemos, por supuesto, que la costa caribe tiene un régimen especial y una situación especial, también es un fenómeno que está afectando a todo el territorio nacional y por nuestra competencia nacional, por supuesto, que estamos intentando buscar la salida frente a ese escenario nacional. Esta gráfica lo que nos muestra, que creo que es muy interesante, es que aunque el costo unitario ha subido en todos los estratos, el porcentaje de esa subida se ha percibido más en los estratos 1 y 2. Esto para nosotros es importante porque lo que quiere decir es que hay un impacto mayor sobre la población más vulnerable y eso es una diferencia de 1,2 puntos porcentuales de ese crecimiento en el último, esto es en el último cinco semestres, que es el periodo que estamos analizando, que corresponde con el momento en el que el IPP se sale de control, digamos, por esta condición internacional de los precios. Ahora bien, en el caso de las tarifas específicas para la costa y el costo unitario específico para la costa, lo que estamos viendo en esta gráfica es la diferencia respecto al promedio nacional, que es lo que las representantes aquí nos han recalcado y es efectivamente el costo unitario ha subido en todo el país, pero en el caso de la costa caribe ha subido aún más. Eso es las mismas cifras que ustedes están manejando y la razón de esa subida sí tiene que ver, o sea, la forma como se dispara tiene que ver con las resoluciones que se asumen desde la CREC en su momento, pero respaldados por un decreto y respaldados también por una ley. ¿Esto en qué medida y cómo lo estamos entonces asumiendo? Lo primero es que nos importaba que esto fuera un consenso nacional. Ese diálogo, esa apertura para escuchar a los usuarios, para escuchar a los consumidores, para escuchar a los gobiernos locales, para escuchar también al Congreso y entender cuáles son las líneas de solución que aquí se vienen pensando era para nosotros fundamental antes de tomar decisiones y eso es lo que hemos venido haciendo, tomando en cuenta estos seis actores que creemos que son determinantes para concebir las soluciones frente al incremento de precios de la energía en general. Hasta el momento, siguiente por favor, hemos manejado este calendario de acciones donde inicialmente tuvimos reuniones uno a uno con algunas de las empresas, con algunas de las agremiaciones y posteriormente, después del 8 de septiembre, tuvimos entonces lo que llamamos el inicio del pacto por la justicia taritaria y ese inicio del pacto ya nos permitió organizarnos y hacerle un seguimiento más controlado a los objetivos que nos habíamos trazado de reducción de la tarifa. He dicho en declaraciones previas que esperamos que esa reducción se refleje a finales del año en curso. Eso a finales del año en curso quiere decir que dependerá de en qué momento cada una de las empresas y en cada una de las regiones se haga la facturación. Por eso no se puede decir una fecha estándar a nivel nacional porque no funcionan así las diferentes empresas y eso es muy importante que quede claro para la audiencia. Tenemos entonces que hemos tomado unas medidas que son regulatorias y esas medidas regulatorias han quedado en firme desde este lunes 19 de septiembre, están publicadas y son asequibles a la ciudadanía y a todos aquellos que quieran revisarlas y entenderlas. Quiero a continuación explicarles en qué consiste brevemente cada una de esas regulaciones para que comprendamos el paquete de alternativas que estamos viendo y que en su conjunto son las que nos permiten afectar positivamente la tarifa a nivel nacional, repito. Entonces voy a comenzar de atrás para adelante porque su orden de importancia respecto al debate que aquí nos están planteando así lo merece. Entonces la 029 es la que permite a las empresas generadoras y comercializadoras renegociar los contratos. El marco de esta renegociación tal y como está planteado en esta resolución es un marco de voluntariedad, es decir, nosotros estamos invitando a las empresas a que en el contexto del derecho privado que es el cual rige esos contratos existentes, renegocien esos contratos tanto los bilaterales como los otros contratos. Toda esta renegociación estamos ahí indicando que debe hacerse con un nuevo indexador. Como les decía mostrándoles las gráficas, entendemos que el indexador toda vez que obedece a este carácter inflacionario global desde 2020, diciembre, está disparado. Entonces asumir otro indicador va a ser absolutamente necesario para construir la solución. En esa resolución lo que estamos diciendo es deberá, sugerimos que se utilice el indexador IPP al valor que estaba en diciembre de 2020, que es antes de que se genere ese despegue, digamos, y que en adelante se calcule respecto al IPC o al IPP con base en el menor de los dos. Esa es la resolución 029. Por otro lado, estamos diciendo que esa renegociación de los contratos deberá ser reportada a XM toda vez que ahí es donde se transan, digamos, este tipo de contratos y se le hace seguimiento y que las superservicios y la superintendencia de industria y comercio podrán tener conocimiento sobre esa decisión. Importante decirles que nosotros desde el Ministerio de Minas y Energía, así como desde la superintendencia y desde la CREC, vamos a hacer seguimiento a este proceso. Y de hecho, hoy, mientras yo estoy aquí explicándoles a ustedes la estrategia, nuestra vice de energía está precisamente haciendo las llamadas de seguimiento que corresponden. La segunda resolución que sacamos este lunes en firme es la 028 y esa resolución que tiene un periodo de aplicación de cinco meses después del cual se reevaluaría para entender cómo han sido los efectos positivos sobre la tarifa, busca optimizar las plantas termoeléctricas de manera que entren en operación toda vez que se les necesite con una configuración que no afecte negativamente las tarifas. Y finalmente, la resolución 027 tiene, por un lado, un techo a la opción tarifaria que, como lo decía la representante, ha sido hasta el momento un problema toda vez que la opción tarifaria tenía un mínimo que se calculaba como 06 y no tenía un techo. En este momento estamos diciendo el mínimo puede ser 0 o negativo y el techo debe ser el IPC para evitar que haya esta subida también inflacionaria y nosotros poder controlar hasta dónde las empresas tendrían la posibilidad de recuperar eso que son, digamos, esa deuda acumulada por las medidas que se tomaron durante COVID. respecto a esta resolución 027, hay un elemento adicional que es muy importante y es que distribuidores y transmisores usarán un indicador, un indexador distinto y esto se deriva precisamente de la comprensión que tuvimos respecto a que el indexador está en este momento afectando negativamente la tarifa. Entonces, lo que estamos diciendo aquí, así como lo decíamos respecto a la 029, es que ese indexador será el que tuvimos en diciembre de 2020 previo a la subida del IPP y que desde ese momento se trazará por el IPC que ha subido menos que el IPP, casi a la mitad de esta inflación que estamos viendo. Con esto, lo que quiero mostrar es que hemos asumido una serie de medidas regulatorias que están al público, que estamos aquí para compartir con ustedes, aclarar, informar que además de esas medidas, estamos haciéndole seguimiento a esa renegociación de contratos que en la medida en que se hacen en el marco del derecho privado, esperamos que las generadoras con quienes ya nos hemos reunido cumplan su palabra, así como nos lo han dicho en diferentes momentos de manera pública y privada. Tenemos un tercer elemento y es el seguimiento que estamos haciendo a estas medidas, tanto desde la CREC como desde el Ministerio y finalmente continuar con el diálogo, porque esta es una medida transitoria y es transitoria porque nosotros debemos crear un indexador propio para el sector eléctrico. Eso es algo que hemos venido hablando con los diferentes actores, es algo que también han sido sugerencias de congresistas gobernadores y creemos que ahí tenemos una solución para evitar que el efecto inflacionario de otros indicadores, como ha sido el caso del IPP y como podría ser el IPC, porque en este momento saben ustedes que la economía global se está comportando de unas maneras que no solamente están afectadas por nuestro contexto nacional, sino mucho por la geopolítica global. Entonces, tener un indicador propio va a ser un elemento absolutamente necesario de la solución al mediano y al largo plazo. Esto entonces era lo que quería compartirles, es confirmarles de esta manera que estamos tomando decisiones, que estas decisiones han puesto al usuario en el centro de nuestra preocupación, que consideramos que la energía es un derecho universal y que en esa misma medida estamos actuando con todo lo que tenemos a la mano en términos regulatorios y de política. Muchísimas gracias. Gracias.